bienvenido nuevamente a tu programa favorito sosobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día señores hay bobo aquí vemos que vívito dólar arremete nuevamente contra el alfa aquí te lo traigo yo todo detallado señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando ahora ya saben que vive yo respeto y cariño para el maestro vive tiene un caso que él incluso lo dijo de que estas declaraciones del alfa le trajeron un caso acusándolo de algo que el alfa no tenía prueba ni él tenía que ver sin sus declaraciones que todavía la fecha de hoy él tiene ese problema encima qué pasa muchos lo crucifican porque es muy fácil criticar sin tener los pantalones del otro es muy fácil criticar realmente porque hay que ver a dos balanzas siempre hay que medir desde los dos puntos me entiende como yo siempre yo digo pero qué pasa el maestro vive estaba tranquilo estaba chile pasando su vida chile como él está haciendo comiendo saludable pasando la chile porque yo yo lo sigo a él y siempre veo lo que el public y todo eso pero recientemente el alfa tiene un tema hoy como el maestro tempo tiene un tema entonces en el tema alfa habla de calle de moviéndolo aparato moviéndolo lo loco y toda la cosa entonces muchos dicen de que el alfa de otro que no es calle que deje de estar cantando que no es calle que calle que mueve aparatos que mueve de esto salió el tema vemos que el tempo lo publicó y está el pedazo donde el alfa habla de eso y miren la reacción de bíblico dólar que le dejó un mensaje directo al alfa en el instagram de tempo no fue adivinando no no fue directo no fue ya que fue ya mismo y se lo dejó dice el alfa puso bobo debajo de la de la publicación que hizo tempo vemos que vivir le dice tempo a por ahora son panas diciéndole a por ustedes son panas cobalde di que kilos y culo caballo y con cree con qué credibilidad usted dice eso vemos aquí que dice como sorprendido como tempo a pues ahora ustedes son panas dice dice cobalde le dijo cobalde al alfa di que kilos y culo caballo y con qué credibilidad usted dice eso dice todo el de que el alfa no tiene credibilidad para decir que que hace eso entonces vemos que aquí en esta publicación ustedes saben que el alfa en su boda reaccionó y publicó yo que en cuatro años él se retiraría de la música y le entregaba su su vida y su alma a a a a dios a jesús para que sea su voluntad vemos que vivir todo el pues como que no está muy de acuerdo con ese con ese pensamiento del alfa y miren lo que él dice dice dios dame un break porfa tengo par de diligencia que hacer como la de burlarme del sistema y la gente luego en cuatro años se la dedico a usted gracias papá dios wow y puso el emoji miren lo hay como la carita de mentira hay más o menos está siendo sarcásticamente referente a lo que dice el alfa di que que el alfa por ejemplo dice le pidió a dios un break que por favor que él tiene que ser par de diligencia como la de burlarse del sistema y luego en cuatro años pues le dedico como diciendo wow alfa tú le estás diciendo a dios que te dé tiempo para tú burlarte del sistema y y de la gente en cuatro años más tú quieres decir eso o sea vemos que él no lo comparte hasta el momento el alfa no ha reaccionado déjame ver si el maestro tempo reaccionó porque yo siento que el tempo se que se se llevó sus quemaditas y real yo siento que sí déjame ver déjame ver a ver si no lo a ver si no lo borraron porque tú te quieres borrar los comentarios yo creo que el comentario del maestro vivi lo borraron de la página yo entrando lo borraron el comentario pero ahí vimos la relación de vivi referente a este junte de tempo y el alfa me da saber aquí en la caja de los comentarios tu opinión referente a esto que dice vivi todo la sobre el alfa en mi opinión es nula hasta el momento sólo te traje el contenido ya tú deduces ya tú tomas decisiones y me la dejas saber aquí en la caja de los comentarios también te recuerdo que no te vayas aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en esta vida se me olvide que dios te bendiga en grande a ti que me sigue yo te invito que luego de ver este vídeo vayas al canal de youtube de 09 el menor de rena y disfrute de este éxito titulado fue que aprendí en colaboración de miradita family el componente y manilo rd apoya lo bueno apoya fue que aprendí entonces no